Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, muchas gracias por estar aquí, si no estás suscrito recuerda suscribirte para que veas videos de este estilo en los que hablo de varias cosas como videojuegos, maquillaje, moda, anime, etc. En esta ocasión toca un video de maquillaje y estoy muy contenta porque les voy a presentar una paleta que tenía muchas ganas la verdad de adquirir, pero no me animé sino hasta que vi a otra chica que la recomendó, esta youtuber se llama Ey Susi y curiosamente hace algunos años me gané un giveaway ahí de esta marca de cosméticos que es NYX. Y bueno, este producto no tiene nada que ver con lo que les voy a enseñar, vamos pronto a ello que es una hermosa paleta que se llama Modern Dreamer, o sea digamos como el soñador moderno. Y bueno, es una paleta de ojos, si son nuevos en este canal o si son chicos y a lo mejor no han notado tanto, pero soy súper fan de las sombras de ojos desde siempre, creo que es mi producto de maquillaje favorito. Me llaman mucho la atención las paletas súper súper coloridas, obviamente pueden ver mi cabello y pueden deducir qué tipo de maquillaje me gusta. Y bueno, vamos a ver esta hermosa paleta. Vean cuántos colores tiene, son 40 tonos diferentes. Y obviamente comprar una paleta así de grande es pues todo un reto, ¿no? Entonces acompáñame para que veas la revisión, para que veas si te gusta, son tonos que te van a agradar a ti o no. Y si eres un chico que está viendo esto y no sabe nada de maquillaje, pues para que veas de todas formas si es una buena paleta. En algún momento si quieres comprar algo de regalo, pues que se vea que si estás pagando sea algo que sí funciona. Y bueno, pues vamos a ello. Adicional a la paleta te voy a enseñar esta cosmetiquera que me dieron en la compra de la paleta más otros productos. Y también te voy a enseñar los dos productos de NYX que compré. La cosmetiquera se abre increíble, la acabo de ver ahorita. Estos dos productos que son un primer que se llama Total Control Drop Primer, que es este. Costó $432 pesos. Y este que es la base de maquillaje, que también se llama Total Control Light Lear Medium. Bueno, me probaron ahí y me compré la light. La verdad es que, como les digo, soy fan de esta marca de cosméticos, pero nunca había comprado más que como dos o tres cosas. Es decir, este polvo lo compré. Compré también como un corrector, porque ya me lo habían regalado. En alguna ocasión, cuando me gané este giveaway, me regalaron varias cosas entre ellos. Estas hermosas sombras que pueden apreciar que he ocupado muchísimo. Y eso que, si me hubieran menos eran mis colores. Aunque sí, ¿saben? O sea, el café sí me queda, pero yo no ocupo tanto estos colores. Porque son más claritos. Pero he ocupado a fondo todos. El blanco siempre lo ocupo en esta parte de los ojos. El rosa siempre lo ocupo cuando no me quiero maquillar y nada más como que me pongo así súper breve algo. El café de aquí lo ocupo para las cejas siempre. Y bueno, estos dos los combino a veces para hacer como un look como más natural. Y me gusta la calidad de esta brocha. Vean, digo, paletita cuesta $170, pero a mí me salió en esa ocasión en un regalo. Y me dieron otros productos, de los cuales algunos me gustaron otros quizá no tanto. Pero de los que me gustaron, noté que sí tenían buena calidad. Entonces, por ejemplo, tengo este mate finish. Yo llegué esperando que la paleta estuviera rebajada, porque como que vamos a encontrar las cosas en oferta. Y no estaba rebajada, pero me dijo la chica que era muy amable en una de estas tiendas de NYX, que hay algunas en la Ciudad de México, que no estaba rebajada, pero había la oferta de poderte ganar esta hermosa cosmetiquera. Vean, tiene tres niveles, pero obviamente viene así cerrada. Y aquí arriba tiene. Te la puedes llevar si eres maquillista. Yo creo que esto es perfecto. Y si no, también te sirve para llevártela como a algún lugar. Y se abre el cajón. Cuando abres esto, como que se abre el cajón de abajo. Y entonces tienes aquí para poner, aquí y aquí. Y viene con una llave, incluso, para que la puedas cerrar. Entonces, bueno, eso la verdad me pareció atractivo. Pero dije, voy a ver si sí necesito algo, porque pues ya llevo las sombras. Y fíjense que sí necesitaba bases de maquillaje, porque no he encontrado una que me beneficie al 100%, la verdad. Y el primer me lo recomendó mucho. Y justo fui con mi mamá ese día. Mi mamá se había comparado un primer de otra marca, de Bobbi Brown. Y fue súper bien y todo, pero era como algo mucho más costoso. Entonces yo preferí como que invertir en eso y ver mi tenilacos, mi piquera. Y bueno, fíjense que ahorita no tengo mucho maquillaje. Fui a grabar a la tele, a Beat Me. No sé a qué va a ser el programa, de hecho, no sé si... ¿Qué hora es? A las 10.10. Creo que repiten a las 11. Bueno, ustedes ya no la van a ver. Olviden eso. El punto es que fue muy extraño, porque aunque pregunté si tenía que ir maquillada o no. Porque ya como que sabiendo un poco, quise prevenir. Pero me dijeron que no, que a mí me maquillaban y todo. Y la verdad es que casi no me maquillaron, porque no hubo tiempo. Y entonces lo que me hicieron bonito, siento que fueron los caireles. Pero entonces casi no tengo nada de maquillaje. Pueden ver imperfecciones, brillos. Un poco de rosado, porque utilicé ahorita un cosmético que me trajo. Pokebo Juarez de Japón. Muy bonito, de Sailor Moon. También yo ahora se los enseño, ¿por qué no? Es como el prisma de Usagi Tsukino. El medallón. Y se abre así y es un bonito color. Se los pongo aquí como rojo, rosita para las mejillas y para los labios. Entonces me puse un poco. Entonces eso es lo que tengo, pero casi no tengo nada. Vamos a probar entonces las bases. Primero obviamente hay que lavarse las manos antes de ocupar estos productos. Este tono que yo uso es el TCD F05. Y viene con un aplicador muy bonito, como de gotero. Total Control. Para que ustedes vean. Sobre todo en esta zona que está como más rojo. Vamos a ver. No voy a hacer una super aplicación, amigos, pero tantito nada más. Para que pude haberlo hecho así y acercar la toma. Gracias, Producer Litzia, que está atrás viendo la toma. Bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a difumularlo. Puede ser, me recomendaron como una brocha que fuera así, pero esta ahorita está como con un poco de blush. Entonces siento que voy a utilizar mejor mis manos, mis dedos. Recuerden, siempre limpios. Se los consiguen acá, estamos la luz. Vamos a dejar así la probada de este maquillaje. Pero bueno, se los enseño. En un futuro video vamos a probarlo bien. Como que con la cara limpia y con el primer para que veamos cómo queda. Bueno, pues vamos a hablar ahora sí de la paleta Modern Dreamer de NYX. Esta hermosa marca. Yo la conozco hace muchísimos años, desde que vendían cosméticos. Incluso los conseguía, creo que nada más en bazares y así. Y yo tenía unas pequeñas sombras moradas, que era un dúo morado. No sé si hay alguno que se parezca aquí. No, de hecho este es muy intenso. Pero había un dúo morado y lo ocupaba. Y eran mis sombras favoritas. Después de muchos años vi que habían regresado. Y bueno, esta es como la primera compra que hago como bien, ya conociendo la marca y como emocionada. Y les digo que vi este review. Si quieren ver un review, digamos, más profesional, pueden ver el de Asus. Y les dejo aquí el canal abajo. Y bueno, vamos a ver este review de esta paleta. Para empezar, tiene todos los tonos que puedas querer. Se ve como muy llamativa. Pero, en la parte de aquí arriba, y si la podemos abrir, por favor. Dice a conductora. Ay, amigos, está cerrada. Voy a tener que primero abrirla con cuidado. Y ahorita regresamos. Bueno, esta es la paleta. Vean qué hermosura. Cuántas tonalidades. Cuántas posibilidades. Y bueno, exactamente eso es lo que es esta paleta. Miles de posibilidades. Las estoy viendo y estoy encantada. Miren todos los tonos que hay. Además de sombras, también tenemos lo que se conoce como pigmentos. Y tenemos algunos tonos que son metalizados. Entonces, hay como una gran variedad de tonos. Y bueno, ¿cómo acercarse a una paleta tan grande como esta? Pudiera parecer de inicio abrumante ver tantos tonos. La verdad, a mí me abre la imaginación. Pero puede ser que alguien diga, yo no sé qué hacer con tantos tonos. Prefiero tener una paleta más chica en la que puedo combinar todos los colores. Y bueno, esta paleta, o la verdad, cualquier paleta de maquillaje, tiene cierta lógica en sus tonalidades. Es decir, puedes ir combinando pequeñas secciones. Por ejemplo, aquí ya vi, estos llamaron mi atención. Este como grupo de azules. Este con este combinaría muy bien. Incluso con este y con este. Es decir, como que puedes ir haciendo, me refiero a estos más bien. Aunque también estos combinan. Como que puedes ir haciendo de acuerdo a los tonos que te llamen la atención. Y a los cuadritos de alrededor, como tus combinaciones. No necesariamente tienes que utilizar el azul con el que está hasta acá. Si no, el azul combinará mejor con estos. Y estos, por ejemplo, esta parte de aquí se parece mucho, si ustedes ven, a la paleta adorable, o adorable, que está aquí, ¿no? Así que tenemos como el blanco, el rosa, etc. Ahora vamos a empezar a hacer... Ahora vamos a empezar a hacer unos swatches. ¿Por cuáles les gustaría empezar? Dejen aquí en los comentarios por cuáles les gustaría empezar. Y yo telepáticamente lo recibiré y lo voy a ejecutar aquí. Bueno, vamos a empezar, yo creo que, a probar algunos colores como este de aquí, que es como un borgoña. Ah, por cierto, decían que qué pigmentado está, qué hermoso. Decían que es difícil porque aquí no tienen los nombres. Y la mayoría de las paletas de sombras tienen el nombre así porque les sirve eso mucho a las maquillistas. Para que les mencionen qué color es y para que ustedes sepan. Entonces aquí tendríamos que ir a la parte de acá, que es el 8, y veríamos que el 8 es... No dice, nada más dice 8. A lo mejor debe haber un instructivo. Desconozco, pero bueno, a mí eso me da igual. Vamos a probar como este de aquí al lado, que es como más tranquilito. Para que vean cómo queda. Este swatch es del Sailor Moon, recuérdenlo. Aquí tenemos una comparativa. Quizá no agarre mucho, pero vamos a agarrar este rosa, que es como de los más brillantes. Qué bonito, qué bonito. Y ahora hay que probar alguno, me imagino como pigmentadito de estos. Que no sé si es pigmento o esto es... ¡Oh! ¡My God, ensucié! ¿Se imaginan? Este desastre, no os preocupen. Ahorita lo resolvemos. Mi pigmento, amigos. Bueno, si es una bonita como fusión de colores. Entonces, dejen probar el amarillo. Con este doce, todavía está limpio, gracias al cielo. Porque el amarillo, según yo, es de esos tonos que es difícil de lograr bien. Fíjense, aquí no lo veo tan bien reflejado. Acá arriba sí. Acá agarro un mejor swatch. Entonces, si les parece, voy a probar un poco del amarillo, ahora que dije que era desafiante. Y probamos otros en los ojos. Bueno, pues, como ven, casi no tengo nada. Vamos a ocupar de todas formas una pequeña base como primer. Este es el maquillaje que siempre uso, de L'Oreal. Que es el que me ha gustado y me funciona bastante bien. Pero no necesariamente es que esté totalmente enamorada de él. Aquí tengo otro. Sí lo he ocupado ya varias veces, lo he repetido. Quiere decir que es una buena base, da una buena cobertura. O sea, casi nunca lo uso de primer para los ojos. Pero ahora lo vamos a hacer con el propósito de que, pues, veamos bien cómo son las sombras. Y pongamos una base a que aquí ya teníamos como café. Entonces, bueno, ya decidí qué vamos a hacer. Vamos a hacer un maquillaje inspirado en Adventure Time. En Adventure Time porque, además de que tengo la playera de Adventure Time, vamos a elegir el color amarillo. Y entonces creo que combina muy bien con el rosa y con el morado. Y así podemos probar esos colores que son como más radicales. Que imagino algunas personas probarán, pero quizá no todos. Bueno, ahí está. Tenía un poco de sombra, les digo, pero pues ya pusimos esto como primer. Yo creo que vamos a empezar con la base rosa. Entonces, este rosa de aquí, que es el segundo que está aquí arriba, lo vamos a tomar con nuestro dedo índice, digo, meñique. Con el dedo que ustedes quieran o con la brochita que a ustedes les funcione. Y lo vamos a aplicar aquí en el centro. Este es un maquillaje muy litzia. Este es un color muy litzia. Me habrán visto en las etapas de Atomics con sombras así de rosas siempre. No lo están viendo bien, ustedes disculpen. Es como que yo solo me tapo la luz. So smart. Pero bueno, ahí verán, ¿no? Es como un color muy intenso. Vamos a continuar. No es porque hice así esa cara, como que iba a cortar y entonces decidí seguir. No está bien aplicado. Casi siempre lo que hago es que con una mano aplico uno. Disculpen ustedes, soy buena maquillándome, pero no soy buena maquillándome y grabando el video. Entonces, esto sí es como muy nuevo para mí. Lo traté de hacer lo más profesional que pude. Creo que este es un mejor ángulo incluso. Mejor ángulo. Y así lo me tapo así. Pongo el espejo abajo y ya voy agarrándole. Bueno, ya pusimos un poco la sombra rosa. Aquí me pasé un poco, entonces voy a emparejar. Recuerden que en el maquillaje todo se puede corregir. Entonces, bueno, ahí está la sombra rosa. La sombra naranja, que es un poco riesgosa combinar naranja con rosa, pero vamos a hacerlo. Vamos a ocupar la sombra naranja y vamos a ponerla aquí adentro. ¡Wow! ¡Qué gran pigmentación! ¡Qué gran pigmentación! Este es como un pigmento que quizá nos facilita el hecho de que podamos tomarlo. Y quizá podríamos depositar un poco aquí, que sí se queda. Y luego le echan un poco de agua o incluso a la brochita, con estas le pueden echar tantito. Y lo aplican. Antes de echarle, quiero ver cómo pinta y ahorita vemos como la diferencia que hace. Entonces, vamos a ocupar en la parte de aquí, ya saben, como en el huesito. ¿Qué es esto? Es hermoso. ¿Ya vieron? Y ahora sí voy a hacer como una definición hacia arriba, partiendo como de donde está la ceja, hacia abajo. Pueden ubicarlo o como de donde empieza el ojo, así. Y voy a ir metiendo la sombra, bastante pigmentada, hermosamente pigmentada, hacia la parte de adentro de mi ojo. Y voy a tomar un poco más para elevarla más hacia acá. No les están cansados de ver, pero creo que ya pueden ustedes alcanzar a ver incluso como la forma que estamos dando. Y la cámara la retrata diferente. El color está hermoso. Dejen aplicar en el otro ojo. Como ven, no he difuminado, he aplicado todo con esto o con los dedos. I'm not a diffuminator. No me la paso difuminando mis sombras cada que me las pongo. Dejo más bien que se asienten. Voy a poner un poco más de naranja en el centro. Voy a tomar el amarillo y lo voy a poner aquí en el centro. Nada más como para hacer una combinación con el naranja. Lo probé como abajo y como pueden ver en el ojo de aquí, se ve bien. Entonces voy a reproducir esto aquí en el centro. Muy como Kaleido Star. No sé si están viendo Kaleido Star. Por ahí anda en Prime. La pueden ver. Con Zora. Y bueno, ahora que están las sombras súper intensas, ustedes dicen, jamás saldría así individualizia a la calle. Está bien. No tienen que salir así. Ni yo voy a salir así. Número uno, porque es de noche. Y número dos, porque lo voy a difuminar. Entonces tomo esta brochita que es suavecita. Esta es de BH Cosmetics y es la número 5. Esas son unas brochas muy económicas que pueden salir en línea. Y luego vienen paquetes padres así. Aprovechen alguna oferta. Y vamos a difuminar. Empiezo por el azul, que es como el más grande, el que más apliqué, con más pigmento. Y voy a llevarlo hacia adentro, que baje. Y hacia aquí afuera. Como ven, ya se ve como más sutil la sombra. Y ahora voy a tomar con la misma brocha, quizá le puedo quitar como un poco aquí. Es lo que casi siempre hago. La mano limpia, recuerden, lávense las manos antes de maquillarse si utilizan las manos. Y entonces lo pongo hacia abajo y voy a compartir el naranja con el rosa, sin pasarlo tanto ahí por el azul. Solo tantito como hacia afuera. Como ven, se hizo bonito, se hizo medio morado. Todavía hay detalles que no están bien. No se preocupen, esto lo vamos a arreglar al final. Vamos a tomar nuestra brochita, así, de estas fuertes. Ahora sí, amigos, ahora sí la usamos. Y vamos a... De hecho esta es mi favorita, esta que es así. Y es la MAC 27. Es mi favorita para la parte exterior. Voy a tomar otra vez el mismo pigmento azul que estoy utilizando, como para dar énfasis aquí. Pero después voy a tomar este tono de aquí, que es más oscuro, que está casi en el exterior. Y entonces, con este tono más oscuro, que es como más mate, voy a darle definición aquí. Como ven, solo eso nos da como una mirada más interesante. Y el mismo lo voy a tomar para abajo. Para cerrar. Es más como tan difícil, solo es como irlo aplicando con calma. Y ahora, tomo esta brocha. Tomo esta brocha, que es más suave. Y vuelvo a difuminar hasta el centro. Bueno, pues esta paleta es fabulosa, pero sí le encuentro un defecto y es que no tiene negro. Entonces, voy a complementar el look con esta de Makeup by Mandy 24. Que ya tiene bastante tiempo que la compré. Ya está bastante usada, pero todavía tiene. Y voy a utilizar uno de mis pinceles favoritos brochas, que es el MAC 212. Es como súper planita. Y siempre la uso para eso, para el contorno de los ojos. Voy a tomar el tono negro. Podría darlo con el azul que tengo aquí, pero quiero darle como más intensidad a todo el... Como la orilla. Esta brocha es perfecta. De hecho, tenía dos. Una se perdió una vez. En un emblemático vuelo de volaris. Hacía un E3. Pero bueno, y voy a ponerle también aquí como en... El filito de las pestañas. Ya se ve mejor. Ya tiene como más definición. Y de lejos, ya me ven. Ustedes lo alcanzan a ver súper bien en video. Porque como que ya adquiere otra definición. Todavía está sucio el trabajo. No se preocupen. Ahora vamos yo creo que ya a finalizar. Agregando un par de cosas para ayudarnos. Como al contorno. Primero vamos a tomar el blanco que está en la parte de aquí. Y ese sí lo voy a tomar incluso con la brochita que tenía. De estas sombras también que son de NYX. Podría ocupar el blanco de aquí. Pero quiero ocupar el de la paleta de allá. Para que vean exactamente como pinta. Y lo voy a poner en la parte de arriba del ojo. Ya saben. Entre las... La ceja. Y lo que está maquillado. No tocando el azul. Como para no embarrar. Pero ahorita les voy a enseñar. Este blanco a mí me funciona como corrector. Podríamos decir. Pero corrector de... De los ojos. Porque... Tomando después esta... A veces la hago con la misma brochita. Pero ahora la voy a hacer con esta. Puedes como difuminar. Y entonces... También la línea de arriba queda mejor. Vuelvo a tomar más blanco. Y lo voy a poner en la parte interna del ojo. Clásico truco para abrir la mirada. Las brochitas casi nadie las usa ya. Son muy buenas para estas sutilezas. Y bueno. Creo que ya casi acabamos. Voy a poner por último. Este tono. De aquí. Este como rosita. Lo voy a ocupar. Para darle aquí como un cierre más bonito. A la parte de aquí. Porque siento que a nuestro look. Como es de Adventure Time. Aunque ya me quité esto. Ah, disculpen chicos. Es que ya me puse esto. Porque fui a ver el programa. No fue el programa. No pasó hoy. No sé qué ocurrió. No importa. Y... Sí pasó en la tele. Pero yo no lo vi en la repetición ya. Pero siento que el look está un poco apagado. Entonces voy a ocupar un último color. Que creo que va a ser... Tengo un poco apagado. Y estamos llenos de colores. Pero como es de Adventure Time. Vamos a ocupar finalmente... Yo creo que este súper morado. Tenemos ya mucho morado. ¿Verdad? Tenemos morado. Rosa. No. Algo más como este verde. Que también se ve muy interesante. Y ahora sí lo voy a tomar con una de estas... Brochitas. Y este lo voy a ocupar en la parte de abajo. Como para cerrar finalmente... El look. Lo voy a ocupar como delineador. El último va a ser este tono de aquí azul. Lo voy a tomar con esta brochita. Porque todavía se lo alcanzan a ver. Aunque ustedes lo ven muy intenso. Falta un poco de marco aquí. Ahora vamos a... Limpiar todo el desastre. Coloco un poco de maquillaje en mi dedo. Muy fácil. Muy sencillo. Y... Desmaquillante, perdón. Desmaquillante en mi dedo. Y voy a pasarlo por toda la parte de abajo. Sin tocar hasta acá arriba. Pero lo coloco así. Superficialmente. Por eso les decía que pueden maquillarse la cara al final. Yo aunque tenga maquillaje lo hago así. Y lo pongo aquí. Y luego tomo un pañuelo facial. Un kleenex. Pueden ocupar un cotonete también. Pero yo lo que hago es que envuelvo mi dedo de esta manera. Como simplemente como si fuera mi dedo. Y lo paso. De adentro hacia afuera. Y ahí pudo hacer. Si deseo. Con más definido el... Cat... Ay, no es un cat... Ay, pero digamos el cat... Ay de toda la sombra, ¿no? Como de aquí hasta acá. Y lo hago lo mismo del otro lado. Para los labios voy a utilizar este Melting Pot 135. Quería una rosa pero no la encontré. Y entonces voy a ocupar este que es similar. Son de... Bastante... Ligera aplicación. Muy fácil. No me están viendo, disculpen. Y bueno, este fue el look completo. Y mi review de esta paleta es que le voy a poner un 9. No le pongo el 10 porque le falta creo que el negro. Y eso me desilusionó poquito. Y a lo mejor porque no tiene los nombres adelante. Que creo que sí es algo importante. Sin embargo, está increíble. Puedes hacer un montón de looks con esto. Si quieres ver más looks con esta hermosa paleta, pues por favor déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, posiblemente te van a gustar otros de mis videos. Entonces te invito a revisar el canal. Yo soy Lidia, espero que tengas un excelente día. Te mando un beso y que lo sigas pasando súper bien. Y si te gustó este look de Adventure Time o inspirado en Adventure Time, no te olvides de dejar tu like. Si te gustó este look de Adventure Time o inspirado en Adventure... ¡Gracias!